Música Nos encontramos con un gran deportista, Juan Castillo, como estas? Que honor estar contigo, arquero de Liverpool, como estas Juan? Bueno, muy bien, todo bien, disfrutando de un momento acá Disfrutando de la noche, con amigos, con gente conocida Si, una invitación que me hizo mi amigo Pablo Oda Y bueno, estamos con él acá apoyándolo Nos encontramos con Carolina Villalba y le damos la bienvenida a Free Time Y disfrutando también de esta presentación de Última Noticia Si, hace tres años que escribo para Últimas Noticias La verdad que es un diario que tengo a corazoncito puesto Y bueno, está acompañando acá todo el equipo con esta renovación que viene bárbara Y voy a seguir escribiendo y seguir haciendo íntimos y notas interesantes para compartir con todos Le damos la bienvenida a Eunice Castro una vez más Una amiga de la casa prácticamente ya, no? Si, de verdad, es cierto, cada vez que nos vemos en los eventos Él me hace una nota, así que para mí es un placer Y yo, mira, recién llegada, estoy con la campera Pará, pará, le damos a la producción, la producción te guarda la campera, por favor ¿Qué está? Bueno, contanos un poquito, disfrutando de esta noche, recién llegadita Nada, para mí primero es un placer que me haya llamado esta revista Que obviamente estoy muy cerca de ellos hace muchos años El relanzamiento de ellos como revista, la Ú Noticias Y que me hayan elegido para hacer la tapa Para mí es un honor, así que, nada, feliz, feliz A Miriam Caprile, a Diego Porcile, a toda la gente de la revista y del diario Estoy muy cerca de ellos, así que, de verdad que es un placer Después de tantos años de trabajo juntos Bueno, nos encontramos con dos grandes, permítame, buenas tardes ¿Cómo les va? Fernando Alves, el señor Ronco López Bueno, ¿cómo están pasando? Bien, bien, un momento lindo, hay gente del fútbol, está bueno Y bueno, vamos a ver en qué acontece, de a quién más Apoyando últimas noticias y una excusa más también para lo que decía él Reunirse con mucha gente del medio Sí, para charlar un poquito de fútbol, que es lo nuestro Y para acompañar a Juan Carlos en esta nueva etapa Después de tantos años que nos conocemos ¿Qué le noble dice presente también en este relanzamiento? Estamos contentos, bueno, sobre todo en este nuevo emprendimiento Que tanta expectativa había causado y a partir de hoy con este nuevo diseño del diario Un diario, un periódico tan reconocido, el cual quiero y aprecio tener la oportunidad de compartirlo Así que realmente muy feliz y sobre todo rodeado de tantos amigos que están hoy acompañándonos Distendida compartiendo una buena noche con mucha gente del medio también Sí, hay pila de gente ¿Dónde está lleno? Hace mucho calor también Está precioso la verdad para disfrutar acá Así que bueno, les mando un beso a todos Y gracias a Freestine La verdad es un programa que está cada vez mejor Así que bárbaro que todos lo acompañen siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!